Muy buenos días, 24 de septiembre de 2023. Esto, el tiempo está volando, volando, impresionante. Bueno, aquí tenemos noticias. Superman López, el ciclista internacional reconocido por disputar las diferentes vueltas a nivel internacional. El Tour de Francia, la Vuelta a España, bueno, el Giro de Italia, todos estos, ¿no? Y en Colombia también una figura inconfundible. Superman López, ¿qué le pasó a este hombre? Aquí tenemos el reporte. Retenido durante tres horas unos delincuentes afuera de su finca lo agarraron y le robaron, le robaron la camioneta, le robaron plata. Bueno, aquí está la denuncia y una inseguridad impresionante en estos momentos. La Policía Nacional en el departamento de Boyacá se permite informar que el día de ayer en el municipio de Pesca, siendo las 5 de la tarde, nuestro ciclista Miguel Ángel López, se encontraba en su finca. Cuando éste ya se disponía a salir de la misma, es interceptado por tres sujetos, quienes lo retienen durante tres horas. Posteriormente le hurtan su camioneta, marca Ford, un celular y 800 mil pesos. Siendo las 10 y 30 de la noche aproximadamente, éste se dirige a la estación de policía Sogamoso para colocar el respectivo denuncio. Agradecemos a la comunidad cualquier información que nos permita dar con la captura de estos tres sujetos y la recuperación de los elementos.